Buenas, la quinta cabecera es la que ha gustado más, así que aquí la tenéis. He estado investigando para hacer una receta de carnaval y la verdad es que me habéis enviado muchas muy interesantes, pero también me he enterado de que en Tarragona es típico el charró, así que lo voy a preparar. Lo primero que vamos a hacer es coger un hueso de cerdo salado y bajo un chorro de agua caliente le retiramos la sal superficial y lo ponemos en una olla con un litro y medio de agua aproximadamente, acompañado de unos granos de pimienta y una hojita de laurel y va a estar una hora a fuego lento. Si utilizáis la olla express serán unos 20 minutos al uno. Por otro lado vamos a quitarles las vainas tanto a los guisantes como a las habas tiernas. Y las reservamos con un chorrito de agua. Además necesitamos una col, le quitamos las hojas que estén más maduras y la troceamos. Y también las reservamos. Por último vamos a pelar un par de patatas. Le quitamos la tierra que haya podido quedar y también la reservamos. Bueno, pasados los 20 minutos, abrimos la olla y añadimos los guisantes y las habas, la patata y la col troceada. Y la volvemos a cubrir y la dejamos otros 20 minutos también al uno y si no es con olla express, pues entre 45 minutos y una hora. Y ahora necesitamos manteca de cerdo rancia, lo que se llama unto. No es lo mismo que la manteca porque es rancio, pero bueno, supongo que me entendéis. Y lo vamos a trabajar un poquito para que sea más fácil mezclarlo con la cucharadita de harina que necesitamos. Y con esto vamos a conseguir un toque de sabor y sobre todo una textura un poquito más espesa. Bueno, ya han pasado los 20 minutos. Añadimos la manteca con la harina. Nos aseguramos de que se disuelva bien. Y también añadimos los fideos o letras o la pasta que más os apetezca. Removemos bien y cuando esté la pasta lista lo podéis retirar. Si queréis ponérselo más fácil a los comensales, retiráis el hueso y también los granos de pimienta. Súper sabroso, para tener solo un hueso está sabrosísimo. Vaya más cara me he comprado más fea, ¿verdad? Bueno, espero que lo paséis bien en carnaval. Hasta luego.